Es la hora de llorar, vas a dejarme, se adivina en tu mirar cuando me ves y presiento que jamás querrán mirarme, que no existe para ti nuestro querer. Con tu ausencia mi dolor será más solo, sin tu amor he de seguir con mis penas. Yo sé bien que de sufrir con tu abandono, que no existe para ti nuestro querer. Y presiento que jamás querrás mirarme, que no existe para ti nuestro querer. Con tu ausencia mi dolor será más solo, sin tu amor he de seguir con mis penas. Yo sé bien que de sufrir con tu abandono, porque amor como mi amor no lo hallarás. 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 Porque amor... Es... 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 Gracias por ver el video.